Seguramente ya sabes lo que es romper la cuarta pared, si no, puedes ver alguno de estos videos que tengo sobre el tema, pero en si la cuarta pared es la pared imaginaria que existe entre nosotros y que estoy rompiendo en este momento para hablarte directamente a ti. Los juegos con frecuencia rompen la cuarta pared para dar tutoriales o hacer alguna broma autorreferencial, pero el romper la cuarta pared en videojuegos es mucho mejor que hacerlo en películas, animaciones o series, ya que con los videojuegos existe una interacción real y muchas veces se usa para sacar a los jugadores de su zona de confort. Aquí te dejo 12 videojuegos que rompen la cuarta pared. Star Tropics Star Tropics venía con un trozo de pergamino, en él había una nota garabateada por uno de los personajes del juego, pidiendo al jugador visitarlo en su laboratorio. Una manera inteligente de iniciar el juego seguro, pero más tarde, cuando un personaje envía un siniestro mensaje que dirige al jugador para que moje la carta en agua, se convirtió inmediatamente en algo más significativo. Sumergir la carta en agua, la carta de verdad en agua real. Haciendo esto, se revelaba un código oculto que era utilizado más adelante en el juego, junto con un mensaje que le indica al jugador cuál es su próximo curso de acción. Era una idea audaz, pero esta se aguado un poco con el lanzamiento de la consola virtual del Wii, en la que solamente se reduce a hacer clic en los íconos que aparecen en la pantalla de la carta y un cubo de agua a fin de revelar la información necesaria. Afro Samurai Ninja Ninja rompe la cuarta pared cada vez que puede. En un momento dado, te pregunta si has visto el programa de televisión y se queja de la música hip hop que suena cada vez que te enfrentas a un enemigo. Hubo un adelanto del juego en el que comenta que alguien vestido como su personaje favorito es el tipo que muere como una perra. El peor momento debe ser cuando, después de que Afro Samurai es atrapado por el doble ganger y volado al espacio donde tienen una batalla épica, Ninja Ninja voltea la pantalla y dice, ¿viste eso verdad? Esto es una jodida mierda, voy a tomar algo de café, vigila esa mierda por mí, ¿ok? Eternal Darkness Sanity Requiem Al principio son cosas sutiles, como que el ángulo de la cámara toma una ligera posición o el sonido se convierte en silencio, esas son cosas comunes, pero a medida que los locos empiezan a activarse, el juego finge un glitch o te muestra la pantalla azul de la muerte, incluso podría cambiar el canal de entrada de video o mandarte de vuelta a la pantalla de inicio del Gamecube solo para molestarte. Sin embargo, estos eran trucos baratos comparado a cuando se visualiza un aviso preguntándote, ¿deseas eliminar todas las partidas guardadas? Las únicas dos opciones, sí y continuar sin guardar, era cuando empezabas a sentir un ligero ataque al corazón, después llegabas a otra ventana de diálogo y es cuando el juego con orgullo declara que se han eliminado todas las partidas guardadas. Es el más tenso de todos los momentos de tensión cuando su verdadera naturaleza es revelada. Spec Ops The Line Spec Ops The Line es un juego sobre el colapso mental del protagonista, Martin Walker, mientras trata de completar su misión en contra de toda razón. Mientras Walker pierde lentamente la mente, las pantallas de carga comienzan a hacerte frente a ti, el jugador, diciéndote cosas como todo esto es tu culpa. ¿Cuántos estadounidenses has matado hoy? ¿Sigues siendo una buena persona? Bravely Default Si no quieres spoilers de Bravely Default, es hora de que te pases al siguiente punto de la lista. Una revelación es hecha justo después de que comienzas a sospechar que algo anda mal con tu hada compañera, Airi. El juego confirma tus sospechas inmediatamente dándote el mensaje, Airi miente. En la pantalla de menú con la que ya debes estar familiarizado, aparece esta marca permanente con una revelación inquietante. También el jefe final de Bravely Default incluso va más lejos al tratar de borrar tus archivos de guardado, solo para que los personajes te digan que nunca te des por vencido. Dead Space 2 El Dr. Nolan Strauss se está volviendo loco. Él ve cosas que otras personas no. Y si bien esto es motivo suficiente para ser cauteloso en torno al hombre, él se vuelve aún más espeluznante cuando dirige sus locas divagaciones hacia el jugador. Él me mira a Isaac, a través de los agujeros, en su cabeza. Deja de mirarme, basta. Antes de que esta escena suceda, tienes una buena vista de la habitación. No hay nada a lo que Strauss pudiera estar gritando, a excepción de una pared, es decir, la cuarta pared. Undertale Flowey es uno de los más espeluznantes rompedores de la cuarta pared en los videojuegos, por mucho. Si matas a Toriel al comienzo del juego y reseteas, él sabrá lo que hiciste, y se burlará hasta hacerte sentir mal por matarla. Durante la ruta genocida, Flowey se burlará no de ti, sino de todas las personas que ven videos en YouTube para lograr pasar el juego diciendo que no tienen las agallas para jugar por sí mismos a través de la ruta genocida. A parte, Flowey parece que tiene el número de todas las personas que ven estos videos. X-Men Una vez que Moyo es derrotado, el juego simplemente no avanza más. La única pista ofrecida reinicia del ordenador. Avanzas un poco, miras a tu alrededor todo lo que quieras y no hay equipo o interruptor de reinicio que se vea. De hecho, el único botón de reinicio en cualquier lugar es el de tu consola. En una época sin discos duros o grabación de juegos, al restaurar una consola a mitad del juego después de una lucha con un jefe, era como decirte que rompieras el cartucho del juego o lo aventaras debajo de un camión. Requería un verdadero acto de fe. El realizar un reseteo era exactamente lo que te pedía el juego, y cuando los unos y ceros verdes aparecían y la historia avanzaba a través de paneles de dibujos animados de los noventas, ese salto de fe era recompensado con una experiencia memorable. Assassin's Creed 2 En Assassin's Creed 2, Desmond está utilizando el Animus para ver los recuerdos de Ezio. Al final, Minerva, un precursor de la raza humana, mira directamente a la cámara y entrega su mensaje a Desmond, reprendiendo a Ezio cada vez que este interrumpe, y diciéndole que el mensaje no está destinado a él, quien es la única persona en la habitación, sino que está destinado al espectador, Desmond, con lo cual rompe la cuarta pared del Animus. Tomb Raider 2 Esta ruptura de la cuarta pared fue más una respuesta que una idea de romperla. En la misión final del juego, los bandidos se meten a robar la daga de Sian a Lara. Una vez que todos son vencidos, Lara decide tomar una ducha, llevando una escopeta con ella. Mientras se desnuda, ella mira hacia la cámara y dice, ¿no te parece que has visto lo suficiente? y dispara rápidamente a la cámara. Como Lara era uno de los símbolos sexuales de juegos de la época, existía el rumor de un código para desnudarla, que no estaba en el primer juego. También había una tomadura de pelo extrema en el segundo juego en el que haciendo varios movimientos en el orden correcto, supuestamente se derretía la ropa, pero en realidad solo causaba que Lara explotara. Esta ruptura de la cuarta pared al final del juego es una referencia a todo esto. Batman Arkham Asylum Batman Arkham Asylum contenía una locura total a causa del gas del espantapájaros. Al caminar por uno de los corredores de Arkham, es interrumpida por una pantalla congelada. Con el corazón en la garganta y los dedos a centímetros del botón de encendido, vemos que el juego se reinicia de nuevo a la secuencia de apertura, solo que con una narrativa invertida. El Joker está al volante del batimóvil, y Batman es un prisionero en el asiento del pasajero. Batman es llevado al asilo donde es burlado por el Joker, Harley y el espantapájaros. Cuando el Joker pone una pistola en la cabeza de Batman y aprieta el gatillo, es game over. ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo podríamos haber evitado la muerte? El consejo del juego en la pantalla de carga nos da la respuesta. Evita los disparos del Joker con el joystick central. ¿El joystick central? ¡Ah, sí! Bien jugado. Metal Gear Solid Desde el momento en que Kenneth Baker nos dice que busquemos la frecuencia del códec de Meryl en la parte posterior de la caja del CD, estaba claro que Metal Gear Solid era especial. Pero resulta que esa era la forma más sencilla de romper la cuarta pared de Metal Gear. Un poco de tiempo después conocemos a Psycho Mantis. Para empezar, hace que nuestro control se mueva, activando la función de vibración. A continuación, lee el contenido de nuestra tarjeta de memoria comentando acerca de los otros archivos almacenados en ella. Y cuando comienza la batalla, encuentran la manera de cambiar la señal de entrada de nuestra televisión. O por lo menos lo hacían parecer de esa manera. Pero eso no fue todo. Resulta que Psycho Mantis en realidad podría leer la mente. No importa lo que hagamos, es capaz de responder a ello de inmediato. Más que responder, anticipar. Finalmente, éramos capaces de frustrar a este enemigo clarividente, desconectando el control e insertándolo en el segundo puerto. Y esto fue solo el comienzo de la tradición de romper la cuarta pared de Metal Gear. Saludos a Nancy Thalia, Gea Alejandro Oroley, Quatraxel, Holiday Queen y Gerardo Isaac Jiménez Juárez. Recuerda, si quieres un saludo o quieres que haga un video de algún tema, déjamelo saber en los comentarios. Eso es todo amigos, gracias por ver el video, y si te gusto no olvides suscribirte y dale click donde tu quieras.